Bueno, bromas aparte, yo la verdad es que me he quedado un poco estupefacta porque viene usted aquí a hablarnos de crimen organizado y de corrupción y no nos ha hablado de la que para nosotros es la principal trama mafiosa que ahora mismo está ocupando unos de los puestos de responsabilidad más altos de las instituciones del Estado, que es precisamente el Partido Popular y nos preocupa mucho precisamente porque ustedes, y voy a usar una metáfora acuática ya que el señor Trevín ha abierto la veda, se puede decir que cuando el río suena agua lleva y venir aquí a hacer una comparecencia como la que ha hecho usted, prácticamente leyendo el PowerPoint y poniendo cara de póker cuando lo que está pasando en estos días en nuestro país es de extrema gravedad, pues para nosotros es poco menos que indescriptible. Entonces yo le pediría que asuma su responsabilidad. Ayer mismo supimos que, según la fiscalía, usted fue la persona que le chivó a Ignacio González que le estaban investigando. Y es tan grave lo que ha ocurrido, tan tan grave lo que ha ocurrido, que al señor Pablo González, al hermano de Ignacio González, no le dejan salir de la cárcel, de la prisión provisional en la que está, porque usted parece que le chivó que le estaban investigando. Y yo le sugiero, porque entiendo que usted es parte de un entramado más amplio, que diga la verdad. Y que diga la verdad porque da la sensación de una especie de ley de silencio, una especie de omertá a la siciliana dentro del Partido Popular, por el cual nadie dice nada de los demás y creo que le va a rentar a medio plazo el que usted diga la verdad. Porque si recordará al señor Camps, que decía que se pagaba sus trajes, o al señor Rato, que decía que había que luchar contra el fraude fiscal, imagínese qué cara se les ha quedado después. Yo creo que es importante que ustedes acaben de una vez por todas con la ley del silencio. Y sé que ha dicho en esta comisión previamente que esto le está haciendo sufrir mucho a su familia. Y yo quería recordarle que quienes más han sufrido en este país con los casos de corrupción son las personas a las que ese dinero no les ha llegado. Y se lo digo sinceramente. Las personas a las que ese dinero que se ha ido en corrupción, esos 48.000 millones que se han ido en corrupción, se han ido en listas de espera más largas, en que no se han pagado las ayudas a la dependencia, en que tenemos 40 alumnos por clase. Y eso es lo que de verdad le ha hecho sufrir a la gente de nuestro país. Yo me veo en la obligación esta tarde, dada la situación de excepcionalidad democrática que vive en nuestro país, de hacerle constar esto y pedirle que se vayan, porque creo que es lo único que podemos pedir, que se vayan y que dejen de parasitar las instituciones que son de todos y de todas. Como de momento no hemos llegado a presentar la moción de censura que presentaremos a lo largo de estos días, creo que también es nuestra obligación hacer control de la nefasta gestión que están haciendo en algunos temas. Uno de ellos es el que ha hablado en segundo lugar, que es la cuestión de las porteadoras. Y esta mañana hemos sabido que ha habido otro aplastamiento, otra avalancha más, con tres personas que han tenido que ser trasladadas al hospital, tres mujeres, una de ellas inconsciente. Y vemos que esta situación, que supuestamente iba a ser arreglada o solucionada con el paso del Tarajal II, pues continúa en la misma situación y en las mismas circunstancias. Y se sigue sin reconocer lo que es más importante, que estas personas son mujeres y que son trabajadoras transfronterizas, no son migrantes, son trabajadoras transfronterizas que tienen un trabajo con unas características muy determinadas y a las que se les están vulnerando sistemáticamente sus derechos laborales. Y esos derechos laborales implican que ni siquiera tienen un baño al que ir, que ni siquiera tienen una sombra en la que esperar, que ni siquiera tienen atención médica cuando es evidente que la situación es extrema. Y yo le quería preguntar, bueno, tenemos aeropuertos en este país, como el de Barajas, en el que están pasando cada día, con bultos tan pesados como los que llevan las porteadoras, 130.000 personas. Jamás ha habido una avalancha en Barajas, ¿no? Si me equivoco, me corrige. Jamás ha habido una avalancha en Barajas. Y yo le pregunto por qué, cuál es la diferencia. Si en Ceuta y en Melilla están pasando muchas menos personas cada día con pesos muy pesados. Y creo, y me temo que esto se debe a que todavía en este país hay ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda, y que las porteadoras son para ustedes ciudadanas de segunda. Y esto es algo que desde mi grupo no podemos tolerar. Creo que es muy importante que hagan ustedes una valoración crítica del funcionamiento del Tarajal y, sobre todo, que nos digan, bueno, de qué manera están luchando contra lo que es más importante y contra lo que no se suele decir. Y es que esta frontera lo que es, es un negocio. Y que lo que está detrás del trabajo de las porteadoras es un montón de gente, un montón de empresarios, muchos de ellos muy ricos, que se están lucrando a costa de pagarles una miseria a estas porteadoras que, como hemos visto, además están pagando muchas veces con su vida el tener este trabajo misero. Creo que urge que hagan una reflexión y me gustaría oír una reflexión crítica al respecto. Y, para terminar, quería referirme también al tema de la trata de personas. Se dice en general que, bueno, se ha asumido como que la directiva europea ya se ha traspuesto a la legislación española y, sin embargo, nosotros consideramos que la transposición no se ha hecho de acuerdo a un enfoque de género y a un enfoque de derechos humanos adecuado. ¿Y esto por qué lo decimos? Bueno, pues lo decimos porque la brigada central que tiene que ocuparse de este tema y que tienen todas las competencias asumidas en el tema depende de la UCRIF. Y la UCRIF es la unidad central que se ocupa, no se lo voy a decir a usted porque lo sabrá perfectamente, de la inmigración ilegal y de la falsedad documental. Entonces, a mí me gustaría saber cómo es posible que las mujeres, en su mayoría víctimas de trata o en fines de explotación sexual, van a confiar en las personas que al mismo tiempo las están encerrando en los CIE, que al mismo tiempo les están incubando expedientes de expulsión. Entonces, ¿de qué manera están ustedes aplicando una lógica de derechos humanos y una lógica con enfoque de género cuando la misma policía que tiene que acompañar y un equipo multidisciplinar, que según la directiva tendría que acompañar a las personas víctimas de trata o que quieren denunciar, son las mismas personas que luego les están aplicando una ley de extranjería que las criminaliza y las expulsa en muchísimas ocasiones poniendo en riesgo su vida? Le voy a poner un aprovecho que está aquí porque hay un caso, que es el de José María Hermoso, que es el jefe de la UCRIF de Madrid, que además ha recibido denuncias porque resulta que se va al polígono Marconi y a las mujeres que están ejerciendo la prostitución allí las insulta y las veja. Entonces, me gustaría saber si va a mantener por más tiempo a esta persona en su puesto, después de las denuncias y las amenazas que han recibido muchas mujeres de su parte, de parte de esa persona que tendría que ocuparse de protegerles. En lo que tiene que ver con la formación de personal, sabemos que hay serios déficits, sabemos que se siguen aplicando estereotipos tanto de género como de edad como culturales a la hora de identificar y de aplicar los programas adecuados para proteger a las víctimas de trata. Queremos saber a qué están esperando para formar necesariamente en este tema a las personas que se ocupan de atender en todas las fases a las personas víctimas de trata. Y luego, si tienen pensado algún mecanismo específico para los niños y niñas víctimas de trata, que, como sabe, además se sigue aplicando una prueba de la edad, la prueba de la muñeca, que está completamente fuera de la ley. Y yo quería saber si realmente les preocupa tanto qué valoración hace de que el año pasado solo se concedieran 19 solicitudes de asilo por este motivo, por motivo de trata, y si van a hacer algo al respecto para que esto cambie. Y, por último, si existen protocolos de identificación tanto en los CETI como en los CIE como en la frontera sur, porque, como sabe, en esa estrategia muy, muy de alto nivel que utilizan de abrir la puerta y echar a la gente a marruecos, bueno, pues cuál es exactamente el protocolo de identificación de personas víctimas de trata que están aplicando en ese abrir la puerta y echar a la gente a marruecos.